Maximizá la presentación como que la fueras a mostrar en toda la pantalla. Ok, pero tengo lo que pasa es que justo tengo este cartel que me lo tapa, ¿entendés? Nada, poné a ocultarlo, poné a ocultarlo. Es lo que te decís. Listo. Ahora, pones abajo para que se vea toda la pantalla, digamos, que estás tocando ahí. Y estoy tocando el botoncito donde se dice que se tiene que ver toda la pantalla. Y no te responde. Y no me responde. Ah, porque estás ahí. Minimizá eso. ¿Lo que es esto otra vez? Sí, minimizá Facebook. Andá a la presentación que tenés abierta en la compra. Minimizá eso. Ahí. Ahora sí. Ahí pone. Ahora sí. No te manda nada. Bueno, arranco entonces, ¿ya está? Ya está. Apaga el teléfono, dale. Dale, perfecto. Bueno, estimados, disculpen. Pero, bueno, la tecnología esta no la tenía. Hasta el Facebook había llegado hasta acá, no. Bueno, buenas tardes. Entonces, evidentemente estamos todos en la misma. Esta cuarentena nos tiene un poco aburrido. Y la propuesta de Marcos está buena. Para compartir un poco algunas cosas. Y, bueno, en lo particular, el tema que yo puedo aportar algo es la experiencia que tengo con implantes monoblock. Que tiene algo así como 20 años, un poquito más, 25 años en algunos monoblocks puntuales. Así que vamos a ir viendo de a poquito esto. Esto que estamos viendo acá, yo siempre digo lo mismo. Y últimamente en alguna charla que estuve con la gente de México le decía lo siguiente. Hay una película que veía en una época que se llamaba Amor a Colores. Donde los personajes, eran dos personajes adolescentes. La chica era de las populares y el chico era un poco nerd que miraba seriales. La trama de la película es que el chico ve una serial que es en blanco y negro. Y los dos personajes terminan dentro de la serial. En esa serial, que estaban en blanco y negro, era todo perfecto. Se levantaban y se hacía el desayuno, se iba a trabajar, tiraba el gorro. Y los que tiraban al aro invocaban todo. Hasta que llegan estos dos personajes y la chica empieza a hacer algunos cambios. ¿Por qué me refiero al paralelismo con esto? Porque nosotros en la implantología bifásica estamos en nuestro mundo feliz. O Pleasantville. ¿Por qué? Porque es lo que aprendimos de siempre. Y entonces la disputa es cuál es la conexión mejor, cuál es el mejor cuerpo. Ya prácticamente no se discute la superficie. Y entonces nos sentimos sumamente cómodos hablando de este tipo de implantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nos pasamos a los monoblock? Donde ya tenemos una batman instalada en el implante. Y empezamos a ver cosas muy buenas, como en la película. Se empiezan a ver algunos, cuando pasa algo diferente, empiezan a verse colores. Y esos colores en este caso es, por ejemplo, que ya no tenemos una unión. Ya no tenemos más que pelearnos si el gap es resistente a los micromovimientos. ¿Cuál es la mejor conexión? ¿Cuál no va a ser que se me afloje un tornillo? Así que la idea del monoblock no es una idea nueva. Esta figurita es de Strauman. Yo no llegué a estos Strauman, donde ya estaba la idea de angular el implante. Ya estaba la idea del monoblock. Esto se dejó de usar por diferentes razones que no vienen al caso. Y yo me conecto nuevamente con los monoimplantes en un posgrado que hice en Nueva York en el año 94. Después de ahí, obviamente las empresas, ninguna quería hacer monoimplantes, un poco por la filosofía del doctor Branema y un poco porque tampoco le sirve que una sola pieza nos resuelva las cosas. Esa es la realidad. La verdad, la verdad, la verdad es esa. Entonces, en un momento apareció este implante que es el Nobel Perfect, el Nobel Direct, que tuvimos la suerte de representar a la empresa por algún tiempo en Uruguay, filial de, estábamos con la filial de Argentina, y utilicé aproximadamente unos, de este implante, unos 200 de estos implantes. Después, a los 40 años de Branema, se presenta Albertson, ¿se acuerdan que es Branema y Albertson los de la ocio integración? Y empieza a hablar bastante mal de este implante. Tan mal que lo sacan del mercado. Mostraba que se perdían el 25%. Pero lo curioso era que todos los que hacíamos monobloc y usábamos este implante, no perdíamos ese implante. Entonces no entendíamos mucho qué era lo que estaba pasando y por qué estaban diciendo esto. Ahí pasó un tiempo hasta que pudimos hablar con él nuevamente. Y las cosas eran bastante distintas. Era, el problema no era el implante en sí, sino que en el estudio que hicieron, había cuatro operadores. A uno se le caían todos los implantes, al resto no. Seguramente había un tema de mal manejo del nivel ocio. Después que estuvimos con el implante del Nobel Direct, hicimos un poquito de presión en la empresa que yo trabajé mucho tiempo, que es la empresa que se llama Titanium Fix. Y nos fabricaron este otro monobloc que ven más acá abajo. Lo tuvimos por un gran tiempo, aunque nunca fue de venta masiva de ese implante. Bueno, empezó a pasar el tiempo y en el 2008 yo dejé un poquito todo lo que era académico y me había retirado hasta que me vino a buscar este buen personaje, excelente amigo, un hermano de la vida, el doctor Jaime Pinzón y me trajo este implantecito que ven acá. Que yo la verdad no tenía ni idea que era. Me empezó a explicar, me dijo, yo le dije que no quería saber más nada con implantes, que ya estaba, que ya había hecho toda mi curva de aprendizaje, que pa, 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 pa. Me dejó algunos implantes y la verdad no era mi intención usarlos, así que ahora les voy a contar un poco la historia. Pero, ¿cómo funcionan estos implantes? Pues lo interesante es cómo funcionan. La función que tienen estos implantes, en este caso estos, los Isis, son implantes que están hechos con una aleación de titanio, que es el titanio 5. Son implantes extremadamente finos con respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados y los cuales los podemos doblar. Bien, yo mi primer contacto con implantes que se pueden doblar fue con Isis. Ahora, esto otro que vemos acá, que es de la página del doctor Tramonte, yo nací creyendo que esto era el pasado, que esto había sido algo del pasado, que no sé qué cosa. Bueno, el doctor Tramonte no solo no es el pasado, sino que sigue naciendo estos implantes. Ahora el que está a cargo es el hijo, que es una leyenda viviente, gran persona, regala sus conocimientos, nos enseña mucho, y ahí me di cuenta que en realidad los implantes monoblock, el primer implante de titanio que se instaló fue en el año 64, o sea, antes que los de Brandenburg. Entonces, tenemos estudios que van a 50 años en este tipo de implantes. Por lo tanto, la palabra nuevo dista mucho de nuevo. Pueden ser alteraciones de algo que ya existía. Así que vamos a seguir por el camino que venía. Me resulta lo siguiente, con Jaime, nada, empiezo a tener más contacto, empiezo a hacer unos cuantos casos, eso me lleva a conectarme con otras empresas. Ahí me invita Nicola, que es este señor, que es el dueño de esta empresa que se llama NSI. Vamos con mi señora, vamos a Venecia. Y ahí fui a ver implantes compresivos, implantes que soportaban doblaje. Y me encuentro con otra cosa que yo no tenía ni idea que existía, que es esto, que se llama implantología basal. Así que empiezo a leer un poco de qué se trata la implantología basal y me lleva nuevamente a Italia, donde está, aparte de Tramonte, está la implantología del doctor Garbacho. Hoy vive su hijo y es el que vende estos implantes, pero no es odontólogo. Y al principio, como todas las cosas, lo veía y me parecía un disparate, qué horrible que es esto, el punto de vista periodontal es espantoso. Obviamente yo no sabía que este tipo de implantes no tiene perimplantitis, pero en ese momento juzgaba. Después tampoco sabía lo que era la sin cristalización, o sea, el soldaje en boca y por qué se hace soldaje en boca. Así que fui poco a poco haciendo mi curva de aprendizaje en un mundo que me había salido de los implantes bifásicos. Hasta hace poco llegué al grupo del Dr. Ide. El grupo del Dr. Ide básicamente se hacen implantes basales. Si bien tienen más líneas, ellos tienen un protocolo de cirugía y tienen un protocolo protésico. Y si ven el video que les estoy mostrando después en YouTube, ellos están convencidos que esta implantología es la que va a sustituir a la implantología tradicional. Esto se llama implantología traumatológica. No es que va a convivir. Ellos están convencidos que esto va a sustituirlo. Tienen sus protocolos muy bien armados. Tienen muchísimos años haciéndolo. No son fáciles de aprender. Pero una vez que uno aprende esto, como dice el doctor, es difícil no seguir haciendo implantología basal. Así que vamos a ir transitando un poco por este mundo. Esto es en Colombia hace poquito. Fue en noviembre del año pasado. Y hacen cosas tan increíbles como implantes cigomáticos sin levantar colgajo. Van todo por dentro del seno maxilar y se anclan a nivel del cigoma. Muchas veces hacen también doble implante de terigodeo. Y hacen lo que le dicen el buca bypass. O sea, le pasan por el costado al dentario inferior. Por eso les digo. No es una implantología fácil, pero es muy fascinante. Así que bueno, seguimos avanzando un poco en esta implantología. La realidad es que como yo tengo la formación de la implantología bifásica y la distribución de la implantología bifásica, en mi cabeza no funciona muy bien con los conceptos de la implantología basal. Que no vamos a hablar acá porque es llegar a un punto y no hablar de todo porque es imposible en una sola charla. Así que me encontré que tenía ahora en mis manos la implantología monofásica, que me la podía doblar, no tenía que hacer ningún tipo de colgajo. Ahora vamos a ver las ventajas. Y tenía una implantología compresiva. Estos son implantes compresivos. Y tenía implantología basal. Y que con la combinación de este tipo de implantología podía resolver mis casos. Hoy por hoy mis casos los resuelvo en 12 horas, máximo 72 horas. Así que bien, les voy a ir llevando más o menos por mi curva de aprendizaje. A ver si les gusta y si les sirve para cuando volvamos de todo este parate tener más armas para sus consultorios. Que les puedo asegurar que las armas son grandiosas si las saben utilizar. Así que en esta charla vamos a ir desde los implantes bifásicos pasando por los monofásicos muy parecidos a los bifásicos pasando ya a la implantología que podemos doblar y terminaríamos con la implantología basal. Bien, estos son los implantes que yo trabajo habitualmente. Estos son todos de Titanium Fix dentro de los bifásicos. Estos son los monofásicos de Titanium Fix. Que es este caso, por ejemplo, que está acá. Este es el implante Isis. El monoblock. Este es el bola. Y este es el de NSI. Estos implantes todos son los que puedo utilizar en Uruguay porque son los que llegan a Uruguay y son los que están habilitados por el Ministerio de Salud Pública de acá. Así que la discusión final, tal vez, para algún grupo de odontólogos que no están acostumbrados a ver esto y que ven el seno maxilar como un cuco, tal vez la discusión sea cuando le pasamos por dentro al seno maxilar y nos anclamos y cuando nos anclamos de la nariz o de la cresta nasal. Bien, que me podrían decir, bueno, eso no es lo que me enseña, está bien. Pero esto es un libro que se llama Bankberg, donde ya nombraba el éxito cuando los implantes perforaban la cavidad nasal y la cavidad del seno maxilar versus los que no. Y el guarismo de éxito siempre era mayor los implantes que estaban bicorticalizados, sin importar si entra o no en el seno maxilar. Así que esa es la discusión al final. Bueno, mi curva de aprendizaje, en realidad yo vengo de la perio y dentro de la perio vengo de la perioestética, así que lo que aprendí de mucho tiempo fue manejar los tejidos blandos. Este era un paciente que se llamaba Carlos Silva, muchas veces veo la foto de él en algunas clínicas y fue un caso que lo... de los primeros casos que hicimos con MDogain y que este MDogain venía de... la empresa era Viora, no era Strauman y utilizábamos conectivo, hacíamos un Langer y Langer junto con un Harvey, esas son dos técnicas en una y conseguíamos, bueno, los resultados que ven acá. Obviamente que no hacíamos solo eso, hacíamos también regeneraciones óseas, a veces dientes totalmente perdidos, no estábamos tan... no creíamos tanto en los implantes al principio, así que hacíamos de todo para salvar estas piezas dentales. Esto es lo que estamos viendo acá, es una reentrada luego que hicimos la regeneración de esta pieza dental acá. Así que todas estas cosas difíciles las hicimos por muchos años. Y lo que también hicimos fue un... todo lo que es implantología bifásica, todo lo que tiene que ver con la parte perimplantaria. La parte perimplantaria, primero que necesitábamos era belleza y salud, después belleza y salud con carga inmediata, después belleza y salud, instalaciones inmediata y carga inmediata. Hoy prácticamente esto casi que ni... ni tiene sentido porque casi todo carga inmediata. Pero bueno, en nuestra época fue... era un tema pasarnos a la carga inmediata. Y lo que hacíamos era lo siguiente, colocábamos un implante en la posición tridimensional correcta, que ahora lo vamos a ver. Después lográbamos un gran volumen de encía con un biotipo lo más grueso posible, con una isquemia, para que la encía se adaptara. Y lográbamos el rosado y el grañado. A ver, sumamente importante el color de la encía para cualquiera que hace periodoncia lo conoce, pero a veces no le dan la importancia que tiene que... la importancia que tiene el verle el color así, tan pálido de la encía. Otro tema muy importante, que después lo vamos a extrapolar en los implantes, es la distancia que debe existir entre un implante y otro y cómo se comporta la cresta ósea. Todas estas medidas que hacíamos eran referentes al artículo clásico de Dennis Tarno. Por ejemplo, que no podía haber más de 5 milímetros desde la cresta ósea hasta el punto de contacto. O sea, si había 5 milímetros, podíamos tener papila. Y si no había 5 milímetros, ya había 6, ya caía la mitad. Bueno, todos estos parámetros los tuvimos en cuenta. Después, en determinado momento, a mí se me ocurrió que había que aplicar lo que se llamaba el principio de Pascal, que en definitiva era la presión, o sea, la presión que le hacemos a la encía del operador, la fuerza que le hacemos, y cuando más superficie tenemos el provisorio, más fuerza le hace a ese tejido blando y lo lleva hacia abajo. ¿Qué es lo interesante de que lo lleva hacia abajo? Es algo que hace una reorientación de las fibras elásticas. Entonces, al hacer una reorientación de las fibras elásticas, se transforma en algo permanente. ¿Sabes? Con un doctor que ahora nos intercambiamos bastante cosas, discutimos mucho sobre este punto. Yo decía que logramos papila sin punto de contacto, diferente a lo que decía Tarno, y él me decía que no, y yo le digo que sí, bueno, en fin. La historia es que logramos una forma papilar sin punto de contacto, pero eso es gracias a este principio. En este otro caso es mucho más sencillo porque tenemos punto de contacto, es más fácil deformar la papila. Bien. Después, lo otro a tener en cuenta, y todo lo que estamos hablando después para extrapolarlo a implantes, ¿ok? Digo, pero yo vengo de la perioestética, estuve años dando cirugía plástica periodontal. En la empresa de Titanium Fix dentro del grupo, lo que daba era la parte de periplantitis, la parte de perioestética, y eso en definitiva es lo que en definitiva le va a dar la belleza o no a un implante. Así que seguimos para adelante con esto. Esto fue, este es un implante, yo no sé si no fue el segundo implante que dice, es un arquitecto muy conocido hoy, un amigo, y nada, colocamos este implante, era un implante PressFit, pero claro, le entrábamos de vestibular. Ayer justo discutiendo con una doctora, y un caso que puse, ella quería entrarle de vestibular y yo no podía decirle nada porque no tenía la foto para mostrarle, pero esto es lo que pasa si uno entra de vestibular. Por más que genere hueso, a la larga, la encía se te levanta. Ahora, ¿lo podemos solucionar? Sí. ¿Cómo se solucionan este tipo de casos? Este tipo de casos es muy sencillo. Se saca la corona, una vez que se saca la corona, se saca el abatmen que hay, se deja una semana, en realidad, menos. En dos días, la encía ya se cerró sola. Les queda este orificio así chiquitito. Acá estoy tirando aire para verlo. Y arrancan de nuevo. Lo que hacen es hacer un corte hacia palatino y arrastrar toda esta encía hacia vestibular. Y ahí vuelven a colocar el mismo perno. Miren qué tipo de perno era. Eran unos pernos que tenían un sistema, un tornillo común y silvestre. Acá le puse un provisorio y después le volvió a poner la misma corona con el tornillo pasante que se unía acá. Era un lío esto. Bueno, está. Pero bueno, fue la curva de aprendizaje. Y ahí logramos la parte vestibular. Que si ahora lo miramos de frente y aplicamos los estudios del INDE y de Olson, sabemos que cuando más grosor de encía, mejor va a funcionar y mejor va a quedar. ¿Quedó perfecta la corona? Obviamente que no. ¿Quedó mejor? Sí quedó mejor. ¿Se va a mantener en el tiempo? Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Bien, entonces ya llegamos a otro punto, ya avanzamos bastante, entonces vamos a otro punto donde teníamos que ver cómo se comportan mejor los tejidos blandos. Si se comportan mejor cuando ponemos el implante de forma inmediata, la extracción, de forma inmediata, o sea, esperando ocho semanas o de forma diferida. Para los tejidos blandos siempre es mejor que sea de forma inmediata o mediata. Así que si hacemos extracciones, dejamos apenas un cierre primario y ya habría que instalar implantes. Hoy, que no levantamos colgajos en ningún caso, esto funciona todavía mejor. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto esto, que teníamos distintas formas de instalar el implante. Uno era con un colgajo tradicional, otro con micro colgajos como el tissue punch que ustedes deben de hacer hasta el día de hoy y como un colgajo tradicional. Bien, ¿cómo se comporta mejor el tejido blando? Y cuando menos lo laceramos, menos cruentos somos. Así que, si van a hacer un tissue punch y van a ser bifásicos, muchas veces es bueno devolver la tapita que sacaron. Y eso es sencillo, se puede suturar o se puede unir por distintas cosas. Acá, lo que, este fue mi primer caso de carga inmediata hace mil años. Teníamos mucho miedo porque nunca lo habíamos hecho. Es un implante de titanio fix que eran totalmente cilíntricos. Estos implantes hasta el día de hoy, yo los miro y no se movió la cresta ósea ni un milímetro. Tenían una una estabilidad primaria muy buena, difíciles de instalar, pero después en el tiempo se comportan de una forma espectacular. Obviamente tenés que tener mucho remanente óseo. Así que, instalé ese implante por primera vez de carga inmediata, obviamente lo dejé fuera de oclusión. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, son los estudios de Jensen donde se tiene que dejar un provisorio de resina o de acrílico que mejora muchísimo la velocidad de propagación de la encía hacia el punto de contacto. Vemos cómo va evolucionando y vemos cómo va quedando al final. Esta parte que no se ve del todo bien es una desadaptación de la corona del canino que se ve acá que la paciente no se la quiso cambiar. Es una paciente que vivía en Italia, estuvo que se va. Lo mismo sucede en los casos que los implantes los ponemos a 15 grados. Entonces fuimos analizando uno a uno qué era lo que pasaba con este tejido blando. Así que todo eso lo sabíamos hacer, aumentábamos el biotipo, poníamos los implantes en la distancia que los tenemos que colocar. Muchas veces en algunas páginas me han criticado porque pongo muchos implantes y a veces me da un poquito de gracia porque para mí es como natural saber cuánto tiene que ir de distancia un implante con el otro. Pero bueno, a veces saco tomografía para medirlo y que sea más didáctico. Pero lo importante acá es ver qué es lo que pasa en el tiempo porque qué va a pasar cuando hay un gap, cuando hay perimplantitis. Hay un estudio que hace poco que mostraron donde el 50% de los implantes sufren perimplantitis y de ese 50% un porcentaje muy grande se termina perdiendo. porque yo hice los tejidos blandos todo bien pero voy a tener un gap. Entonces con el tiempo algunos trabajos los pude ver no todos obviamente no puedo seguir todos los pacientes y los pacientes rotan mucho rotan de profesional rotan de lugar en fin. Pero esta paciente que es una oftalmóloga amiga le pedí a ver si no venía que le quería sacar una foto para ver qué había pasado a 12 años. Bien a 12 años la cresta ósea todavía sigue en el lugar que tenía que estar pero si vemos la parte de la encía sufrió una retracción el canino la pieza el central está prácticamente igual pero miren lo que pasó con el biotipo de esta pieza que le habíamos generado un montón de encía con el tiempo se fue adelgazando y deja ver un grisáceo que no existía al principio esto es a 12 años este es un caso del estilo este me lo había mandado el doctor Piñata en la época de él no hacía implantes y me vino con esto esto yo supongo que es un perno de titanio o algo de eso lo que había hecho el perno era había reabsorbido toda esta parte ósea o sea que tuvimos que hacer un corte en la cresta y la tarla colocar el implante lo hicimos todo en el mismo y pusimos una tacha acá está la tacha pusimos una tacha y utilizamos un implante que tenía unas roscas muy pequeñitas micro roscas que después les voy a mostrar estas micro roscas a mí no me gustan nada que están acá pero vamos paso por paso y la misma historia tratamos de aumentar lo máximo que pudimos el biotipo y sabíamos que si logramos un biotipo grueso la cosa iba a funcionar bien bueno esta paciente por esas cosas de la vida me la volvió a mandar el doctor porque se le había salido esta corona y tenía una perforación la corona y la perforación de la corona es en realidad es un canal de escape para el cemento cuando se hace cuando mandábamos a hacer al laboratorio el perno y la corona que lo hacían juntos era tan perfecto el ajuste que si no le haces un canal de escape no llegabas a posicionar la corona en su lugar así que gracias a eso la paciente volvió yo le pude sacar la foto y lo que vi fue lo mismo que en el otro caso una depresión del tejido blando así que esto es lo que va a pasar con los años cuando hacemos aumento del tejido conectivo vieron que muchas veces ustedes ven que hay publicaciones donde ponen el implante hacen el aumento del tejido conectivo en fin papá bueno a los años a los muchos años empieza a pasar esto así que al ver estas cosas la cabeza la cabeza nos empieza a cambiar porque ya sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro así que por último entonces lo que queríamos era todo lo mismo que antes pero sin el abatment no quería tener no quería tener un gap así que empezamos con el con el novel direct que es ese que estamos instalando ahí y las características que tenía que tener para lograr el éxito era que no tuviera como está ahí escrito que no tuviera los micromovimientos que idealmente no superan los 30 micrones difícil eso de medir la fijación óptima era 45 newtons si bien lo podemos lograr lo podemos lograr siempre y cuando el kit que presente ese implante tenga las fresas adecuadas como para que nosotros lo instalemos y logremos ese torque estos implantes la verdad que eran espectaculares eran se llamaba replays el implante el bifásico y esto fue la copia del replays eran unos cónicos que prácticamente se sentía el torque como quedaba perfecto bueno nada se colocaba se tallaba la pieza o sea el muñón en este caso medía 4 milímetros acá esta altura medía 4 milímetros se ponía un provisorio fuera o sea no era carga inmediata yo sé que no quiero entregarlos mucho pero en Italia hay un doctor que hace unos trabajos preciosos que el preconiza al revés que sea la carga inmediata inmediata a instalación del implante de cuerpo único nosotros no lo hacíamos no estaba recomendado lo que hacíamos era poníamos la pieza pero lo dejábamos fuera de oclusión el otro punto interesante e importante a extrapolar es el siguiente este es un estudio con el implante Strauman donde miden la temperatura si fresan a nivel del abatment si fresan a nivel del implante o si fresan a nivel de donde termina el cuello del implante y en todos los casos si utilizan fresas nuevas con mucha refrigeración ninguna sobrepasa los 37 los 47 grados que se supone que era la medida de desocio integración de la temperatura ok esa es la medida clásica de desocio integración ahora bien si no ponen refrigeración van a aumentar a 155 grados por lo tanto seguramente la serie en el hueso y no van a tener una desocio integración este implante que estamos viendo acá ya es un un implante de Titanium Fix que hizo algo similar a lo que era el Nobel Direct bien y estos algunos los pude seguir algunos no así que estos algunos pacientes que fui sacando las radiografías y los fui viendo esta en particular es una muchacha que ahora que ahora un poco ya de un poco más grande se puso a estudiar la odontología así que la la puedo seguir un poquito más de cerca para seguir el Nobel Direct y después ya nos pasamos al prototipo que hizo Titanium Fix que es con el que más utilicé de este sistema de implantes que vienen a ser los monoblocks que son parecidos a los bifásicos bien y que fue lo que hicimos con esto bueno con esos mismos monoblocks que se parecen a los bifásicos lo que hicimos es bueno listo ya que tenemos este sistema utilicémoslo con los protocolos de Branemar el protocolo de Branemar era el No Boom que en tres piezas colocaban toda la toda la prótesis tenemos varios casos de esos funciona perfectamente bien después siguiendo un poco las modas o las teorías nos salimos un poco y pasamos a un sistema parecido a un Olonfort que es este que estamos viendo acá con lo único que cambiamos un poco de acuerdo a lo que van saliendo los nuevos materiales entonces en vez de usar metal usamos pic y acrílico en algunos casos usamos pic y acrílico otros pic y ceramesh eso fue al principio hoy ya uso otra cosa hoy ya no uso más eso bueno el pic sí pero el ceramesh lo dejé utilizar por diferentes razones pero nada les voy a ir contando de a poco bien así que haciendo un poco de resumen dentro de los protocolos que hemos pasado pasamos por un protocolo de tres piezas el Olonfort que puede ser rectos o pueden ser inclinados después algo que se llamó Olon6 y después el protocolo que es el que más utilizamos ahora que es con implantes finos que Henry lo explica muy bien que después lo vamos a ver también los implantes finos y que el protocolo es uno por pieza y cuando es un molar vienen a ser dos implantes ¿qué es lo que nos permite el protocolo el de Henry o el que utilizamos ahora nos permite que al tener las fuerzas distribuidas en muchísimos más implantes la restauración que en definitiva es lo importante no tiene porque sea una restauración con elementos tan rígidos o con ningún elemento rígido no tenemos por qué utilizar metal aunque hay doctores que siguen utilizando ceramo metal pero vamos a ir avanzando y yo les voy a ir contando un poco en qué estamos así que resumiendo un poco las dos técnicas podemos decir que cuando utilizamos un monoblock tenemos una primera etapa donde instalamos los implantes como los podemos angular ya los paralelizamos tomamos una impresión una impresión simple va al laboratorio y en nuestro caso que trabajamos con Fernando Cageda ya nos manda la férula de PMMA una férula que puede ser ya definitiva o puede ser una férula provisoria que la cambiamos cuando nos parezca pertinente ¿no? y eso va a ser de acuerdo al implante que coloquemos o si no seguir haciendo esta otra técnica que es hacer cirugía colocar los implantes luego hacer una segunda cirugía con toda la problemática del provisorio hacer los cicatrizadores después tomar ponerle cofias de transferencia las cofias de transferencia unirlas después de unirlas ponerle el acrílico lo que le vayan a poner luego dividirlo volverlo a unir mandar al laboratorio que les pongan los análogos después de los análogos que le manden la estructura para ver si está pasivada y bueno ya me cansé me canso eso me cansa a esta altura ya me cansa y lo peor de todo es que todo eso que hicieron y después no saben si la estructura viene pasivada si no van si se les va a ajustar si después no se les va a fracturar ok para mí esto pasó ya no no corro más con estos problemas directamente utilizo los monoblocks que algún problema tienen obvio que tienen problemas y los vamos a ir viendo pero ni cercano a lo a lo engorroso que es el sistema bifásico cuál es el problema y el problema que tenemos que ver de los monoblocks es cómo funciona en el tiempo que fue lo primero que obviamente que uno duda y si bueno y esto funciona o no funciona y cuando empezamos a buscar la bibliografía porque como les dije esto no es nuevo vemos bibliografía del año 86 este es un implante que lo vendían en FENTA de Empare State que era la misma empresa que le hacía los implantes a Linko las láminas de Linko no sé si alguno las vio o tiene conocimiento pero bueno eran implantes sumamente antiguos y no era que este implante era un implante que se le había ocurrido a alguien había estudios multicéntricos en muchísimos países y miren los guarismos de éxito que existían entonces ¿por qué dejaron de utilizar este sistema? es la pregunta que nos tendríamos que hacer acá me pueden corregir en la clínica creo que es Melchaca el paciente este nuestro es un paciente que le hicimos bueno no sale el vidrito ahí está es un video viejo este que fue filmado con una filmadora de esas de VHS pasado a la computadora por eso es la calidad también y donde utilizamos este implante uno parecido al de Nobel lo único que tenía la superficie de Titanium Fix y el abatment en vez de ser de 4 era de 7 este paciente lo sigo hasta el día de hoy nunca me dejó hacerle el maxilar superior así que van 12 años con la estructura metal acrílico bien ahora que pasa en casos ya más complejos casos comprometidos este fue se llama Eduardo Ferrería es un paciente que ya bueno casi todos los pacientes de tantos años son amigos que vino así al consultorio como yo estaba en el área de periodoncia evidentemente quería salvar hasta el más pedacito chiquitito de raíz pero tampoco se puede ser más realista que el raíz el paciente perdió los sectores inferiores y yo tenía que saber a ver cuál implante le iba a instalar que se comportara mejor en la parte perimplantaria entonces dentro de los implantes que tenía que elegir tenía toda esa variedad ya en esta época existía el óxido de alumina ahora dentro de estos implantes obviamente el peor era el de hidroxiapatita el de TPS que usé muchísimo el Frialit este es el Straumann este es el Branemar y este es el de Lederman y dijimos bueno el mejor implante que no tiene GAP no tiene nada para este caso es el de esta persona pero estos implantes eran de Nueva York así que está difícil para ir hasta Nueva York a comprarlo así que lo que le hicimos a este paciente fue trabajamos en sus piezas superiores le pusimos la primera férula en ese momento se llamaba Solidex que era este que hoy es el Ceramesh bien pusimos esa férula mantuvimos sus piezas pese al estado en el que estaban las mantuvimos un montón de años creo que fueron 15 años que tuvimos estas férulas obviamente empezó a perder algunas y en algún momento empezó tuvimos que cambiar pero en el maxilar inferior pusimos monoblocks de este lado y ya no no estábamos yendo a Estados Unidos ni teníamos posibilidad de acceder a determinado tipo de implantes así que del otro lado pusimos bifásicos así que acá tenemos podemos tener tenemos un paciente con un comparativo real de lo que es monofásico contra bifásico bien que es lo que sucedió bueno va pasando la vida este paciente con ese estado periodontal fue perdiendo algunas piezas no se quería tocar el maxilar inferior le colocamos después de muchos años de 11 años de seguimiento le colocamos otro implante monoblock en esta pieza que había perdido y ahí por el trauma quirúrgico este implante tuvo una pequeña reabsorción como vamos a ver ahora así que desde el 92 al 2008 fuimos siguiendo la félula superior y desde el 96 al 2008 y el 2008 para mí fue una fecha bastante clave porque fue cuando dejé de dar todo tipo de charlas entonces no tengo mucho más seguimiento este paciente tengo otro seguimiento pero pasaron unos cuantos años sin fotos en el medio así que lo que vemos es el bifásico versus el monofásico y si analizamos la parte de la cresta ósea vemos que en el monofásico no se había movido hasta que le colocamos un nuevo implante y se produjo acá empezó con una reabsorción de aquí abajo ahora bien qué pasó en los bifásicos en los bifásicos nada ni se movieron entonces ahí ya me llamó la atención porque yo diciendo pero no hay gap y no se movió pero entonces se me caía toda la teoría así que lo empecé a mirar un poquito más de cerca y qué es lo que pasa acá cuando miramos este tipo de implantes estos que se hacían en esta época tenían sumamente marcada la primera rosca ustedes ven que la primera rosca es sumamente marcada los mismos implantes de la misma empresa cuando eran micro rosca se producía reabsorción sin embargo en estos nada ¿no? ¿por qué? porque analicemos por qué hoy ya es muy fácil para ustedes analizarlo porque ya lo conocen saben lo que es el BOPT pero en ese momento nosotros estamos en la era del espacio biológico y acá pasamos a la era del estamos en la era perdón del ancho biológico y acá pasamos a la era del espacio biológico tridimensional hoy lo que tienen es el bone level que le dicen o sea que tienen el implante contra el hueso y entra en la forma cónica interna esto lo hacía en un solo cuerpo este implante sin saberlo obviamente como muchas cosas que pasan en la ciencia así que la discusión en ese momento era que era lo mejor si el tema era la superficie o si el tema era el diseño geométrico hoy no hay duda ya sabemos que es el diseño geométrico pasaron muchos años así que no estábamos muy errados lo que no me convencía era que el diseño geométrico igual en los implantes con micro rosca se producía una reabsorción sin embargo en los que no tenían micro rosca y que actuaba esta parte como el monoblock no les pasaba lo siguiente así que si bien este no fue el diseño que yo le hice a Titanium Fix como estaban en la era de que Astra era el que trajo las micro rosca y era el que más vendía en el mundo quisieron copiar hicieron un implante llamado ABF y ese implante le agregaron una Batman y si bien tiene esta parte perfecta estas micro roscas yo siempre tuve en contra pero se comporta muy bien y para Molares es espectacular es un implante maravilloso lo instalan y después ya no le cementan una corona común y silvestre y si lo quieren alargar le pueden pegar un pernito de fibra acá adentro y ya está y hasta acá más o menos es mi vida con los bifásicos y los monobloc parecidos a bifásicos si se quiere y acá entré en la era en donde Jaime me vino a complicar la vida porque vino hasta Montevideo me trajo el implante que ya no era doctor en odontología ya era también doctor en abogacía y ya era ya tenía casi terminado el posgrado de ingeniería en proyectos o sea un tipo que súper inteligente y me trajo este implante obviamente que yo le dije que estaba en otra era que lo que hacía era más que nada rehabilitaciones sin implantes que veía lo que pasaba a los años y no me estaba gustando pero nada me dejó dos dos implantes y un día por esas cosas de la vida tuve que colocar dos implantes en el maxilar superior a esta paciente y dos del otro lado y como la paciente se iba de vacaciones y quería tener un provisorio dije bueno nada lo que hacíamos en la antigüedad que era poner los implantes provisionales intercalamos estos implantes finitos entre medio de los implantes digamos que iban a quedar así que la historia es que coloqué este implante para agarrar este implante al diente y puse otro implante acá atrás para hacer un provisorio que no me tocara los implantes principales la sorpresa me la llevé cuando fui a sacar el provisorio que estos implantes estaban integrados que funcionaban perfectamente bien que me permitían hacer una restauración con mucho más material de restauración y lo que más me sorprendió fue cuando instalé el implante cuando instalé el implante es tan fácil tan fácil tan fácil que difícilmente alguien que utilice esto después vuelva al sistema bifásico así que bueno empezamos con todo el papeleo bueno todas las cosas y un poco copiando la forma con la que instalan los implantes Tramonte obviamente yo no 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 sabía ni quién era Tramonte pero veía las bondades que tenía el implante este esto es un caso después de haber instalado los implantes inmediatamente después ahí sacamos la foto o sea no hay que abrir colgajo pasa a través de la encía la idea es que sea anclado bicórticalmente si se puede permite la angulación ya queda pronto le tomamos le tomamos la impresión y ya mandamos a hacer la férula claro acá me quedé un poquito corto capaz en la cantidad de implantes como ya le dije es difícil cambiar la cabeza muy rápido de una implantología bifásica a una monofásica después este otro caso que ahora lo vamos a ver un poquito más los implantes los ponemos en la dirección que tenemos el hueso como ven aquí y después los enderezamos y nos queda como vemos aquí cada implante instalarlo lleva y yo que decía debe llevar un minuto un minuto y medio así que en casos por ejemplo como este que vemos acá es una ortodoncia donde el espacio que había era muy finito estos implantes el alma del implante mide dos milímetros y la rosca llega a 325 que es lo que o sea ustedes lo ponen en el lugar que protésicamente va a quedar bien y después lo pueden inclinar bien este entonces lo que vimos con este sistema es que podíamos hacer cosas de forma muy sencilla muy rápida y el postoperatorio era totalmente benévolo por supuesto hicimos nuestra pequeña curva de aprendizaje o sea que instalar un implante lo instala cualquiera es muy fácil pero hicimos nuestra pequeña curva de aprendizaje porque evidentemente esto necesita un protocolo para que no vaya a fracasar ¿no? un protocolo como que tiene que estar cargado sí o sí esto es al revés tienen que estar cargados sí o sí antes del séptimo día o en el séptimo día el noveno ya es un problema tenemos que intentar hacerlo bicortical pero nos permite cosas como esta que lo vamos a ver en algunos casos nos permite por ejemplo ir a la pared palatina cuando no tenemos hueso y no nos queremos meter en el seno maxila ahí nos vamos a la pared palatina y anclamos en las cortical de acá y en la cortical de acá por ejemplo en este caso hicimos no necesitábamos hacer eso el hueso el hueso era sumamente denso pudimos irnos nos anclamos en las corticales en la parte donde está la parte del seno maxilar pero el resto no le usamos su propia utilizamos una herradura como un prótesis transicional acá esto es nuestra curva de aprendizaje después con el tiempo ya Fernando nos hizo la la prótesis con pic y la cementamos acá está con Verónica que es una de las doctoras que trabaja con nosotros cuando la paciente ya está sumamente contenta es una paciente dura bueno y acá va algo que es lo que les quiero transmitir para ayudarlos en en su consultorio en su venta diaria este caso es así este es un paciente es hermano de un odontólogo muy amigo de mis padres pero por esas cosas de la vida no sé si nada fue para otro colega este colega con muy buen tino porque no era no no lo pensó el caso lo fue haciendo a poco empezó a utilizar implantes extra para esos implantes hizo un injerto acá arriba le iba a hacer otro injerto por acá en el maxilar inferior le fue poniendo implantes después le hizo la descubierta y cuando a mí me llegó me llegó con un con este implante con el tornillo fracturado aquí adentro y con un provisorio en la mano el hombre vino que le hiciera una prótesis después de todo lo que había gastado con ese tipo de implantes quería una prótesis no quería saber más nada no quería saber más nada con cirugía le habían hecho de todo un poco nada quería saber bueno difícil cuando son amigos decirle que no así que entonces lo que hicimos fue bueno listo le digo vamos a hacerte la prótesis como vos querés le hice la prótesis y cuando ya agarró un poquito más de confianza en la odontología otra vez le dije me regalás 40 minutos y me dejás repararte lo que tenés y pasártelo fijo no te voy a operar no te voy a hacer nada lo único que vos dejame trabajar 40 minutos bueno accedió yo ya sabía que implantes tenía o sea le compré los pernos de los implantes de Strauman carito la criatura y utilicé 4 Isis los cuales los instalé y los doblé y me llevó 40 minutos es una locura yo muchísimo menos lo único que tuve que programar es tener una herradura de prótesis para instalar en el momento así que una vez que instalamos los implantes colocamos una prótesis de acrílico y lo tuve así durante 6 meses a los 6 meses acá ven la evolución este es el provisorio que yo le decía con el perno fracturado sacamos esta raíz colocamos los implantes y una vez que tuvimos que pasaron esos 6 meses entonces ya me dejó tomarle una impresión mandé a hacer la estructura de PIC y esto es Ceramesh esto me lo hizo Anita Piroto allá en Salto bien así que y como ese caso paso un montón o sea colocar los implantes son 2 minutos es muy sencillo las etapas son mínimas y después me permite hacer casos como estos ustedes habrán visto lo que les dice la técnica escudo o o pokechill que es en realidad dejar un pedacito de raíz del lado vestibular para que no se les reabsorba la parte vestibular está buenísimo con eso pero existía otra cosa que eran los pernos transapicales endodónticos y esos pernos transapicales se habían dejado un poco de lado ahora con la dimensión que tienen estos implantes pudimos volver a utilizarlos como que fueran pernos transendodónticos entonces este caso que ven acá dejamos es muy largo el caso pero la idea hoy es un pantallazo dejamos las raíces hicimos los implantes a través de la raíz lo lo dejamos con un provisorio durante seis meses y después vean el contorno que tienen en estas raíces y le hicimos dos coronas que las hicimos unidas por lo que hablábamos hoy del punto de contacto el punto de contacto para tener papila yo necesito estar a menos de cinco milímetros de la cresta y en este caso hicimos dos piezas unidas bien acá lo más importante de todo de todo es el protocolo de cómo se instalan estos implantes estos no son ISIS esto es el implante se llama RUT es un implante muy parecido que es un implante que viene de Suiza y es un implante compresivo es un poquito diferente pero el protocolo es el mismo y en el protocolo es muy claro es un implante por pieza y después se hace una restauración con materiales con PMMA ok todos con los que hablo a nivel de muchos países en el mundo que todos hacemos los mismos protocolos todos con esto no tenemos ningún tipo de problema después obviamente podemos cambiar de material hoy yo no cambio de material si me cambio de material me cambio a un material que se llama grafeno que tiene unas características espectaculares que no vamos a hablar de eso porque nos iría mil horas así que un poco les di un pantallazo de lo que es el implante ISIS y lo que es el implante monoblock finito o sea le digo finito para que se entienda de dimensiones menores después ya me entusiasmé me metió otra vez a dar cosas Jaime a hacer cosas así que se me ocurrió una idea y los ingenieros allá en México la transformaron en este que se llamó el implante bola ¿cuál era la idea? la idea era la siguiente yo tenía muchos pacientes que tenían dentadura que querían estar un poquito más firme y que no tenían una buena higiene entonces lo que podía hacer era colocarle los implantes clásicos bifásicos y después enderezarlos con la bolita y poner los captores de bolitas y plapapapá pero como ya estaba con la implantología simplificada me encontré con esta empresa qué hace estos mini implantes donde no necesita ni o ring ni los captores para enderezar las las bolitas obviamente si no los ponemos paralelos los implantes lo ponemos y paralelos necesitamos sí o sí enderezarlo con las capsuletas ok bien entonces dije bueno a ver lo está haciendo esta compañía 3m compró a este otro implante tiene unos los dos estas dos compañías tienen unos productos que duran 12 meses y los utilizan como como de hembra así que dije bueno pero si tuviéramos estos implantes si los tuviéramos derecho ya la cosa funcionaría mucho más sencillo entonces acá es el momento a ver si se hizo todo el diseño se presentó en anmat en argentina y acá es cuando nos entregan el que ya estaba el certificado que fue una alegría porque justo fue la verdad que fue sumamente rápido así que si ustedes ven acá acá ven cómo hacemos para doblar este implante lleva una pieza diferente porque no se puede doblar como el otro como el mono blog bueno no entramos en cómo se dobla así que eso lo vemos en otro día si quieren pero lo que podemos acá es enderezar la bola para que nos quede derecha para que después se produzca esto que es el clic en cuatro en principio habíamos pensado en cuatro después cuando lo empezamos a utilizar vimos que era mejor poner más cantidad de implantes porque muchos de estos pacientes después se quieren pasar a fijo y el pasaje a fijo de la bola no es tan fácil porque hay que tallar lo sabe fácil que lo digo es no es tan fácil a veces en no sé un poquito más de tiempo así que resumiendo a veces ponemos así es seis implantes y utilizamos este producto este producto acá en bueno en uruguay lo vende una casa dental y y después a medida que fuimos haciendo caso nos dimos cuenta que mejor aplicar aplicar parecido a la distribución del sistema nuevo justo vino este caso que tenía unos toros no se quería le habían ofrecido operarse para la prótesis no quería que pagaba agua yo lo convencí que me dejara colocarle unos implantes y la prótesis y bueno nos llevó no sé si 20 minutos colocar los implantes y después ya le adaptamos la prótesis listo terminado el asunto el tipo feliz hasta el día de hoy viene a charlar con nosotros acá es otro caso que ya lo programamos es un caso donde íbamos eliminar estas piezas ya habíamos programado una herradura pusimos íbamos a programar para colocar prácticamente un implante o que nos callea el implante a nivel de las piezas dentales por si después quería cambiarse hicimos la extracción de estos implantes de estas piezas inventamos una especie de guía quirúrgica con tres lanzas unidos unimos la herradura acá atrás con dos lanzas y una y una acá adelante para poder pasar a través del medio le instalamos los implante en bola esta herradura a su vez la rebasamos y la usamos de sobredentadura inmediata pasó el tiempo y así fue de cicatrizante pasó pasó el tiempo y perdimos un implante el empleo este perdimos este implante y colocamos este otro que era donde estaba el canino que la realidad es que cuando sacamos el canino nos encontramos que el hueso estaba realmente mal acá hoy haría otra cosa pero en ese momento las los implantes no teníamos implantes largos de isis así que tenemos hasta 13 milímetros que son con el cuello quedan en 16 y bueno no no podíamos hacerlo así que bueno ese fue el caso y esto es el es el control al año le cuesta ponerla dijo el nombre así que está y esto es el es la sobredentadura después esto que está acá abajo es cuando ya vino a hacerse la parte inferior tiene tiene fijo inferior y ahora quiere que le haga fijo arriba que era obvio que me iba a pasar eso así que bueno estamos en ese proceso con este con este paciente así que qué tipo de sobredentadura se pueden hacer y bueno podemos hacerla con 8 implantes con 10 implantes con 6 mi preferida es esta la de 5 pero por ejemplo este de 5 ahora me pidió fijo esta señora bueno esta señora fue increíble no sé si está fernanda por ahí pero no me deja mentir no tenía hueso prácticamente nada nos tuvimos que meter por distintos lados y logramos este colocar esos implantes y después se nos complica la verdad este sistema esta se nos complicó esta paciente porque después quiso pasar a fijo y era un lío pasar a fijo porque tenía un overjet gigante así que la podemos utilizar el sistema en bola que ahora lo vamos a ver como podemos utilizarlo ya sea para fijo o podemos usarlo para sobredentadura primero ponemos las bolas y utilizamos la prótesis que a veces se pongo en las redes y la gente no no me pregunta sea que no entiende que esto es momentáneo después pasamos una sobredentadura que va a ser en herradura ok bien ahora una vez que que vimos lo que podemos hacer con el implante en bola seguimos buscándole las prestaciones las prestaciones por ejemplo es esta podemos llevarlo hasta el ecuador y entonces ya nos hace de perfil de emergencia y cuando nos hace de perfil de emergencia nos hace no soporta la parte gingival vestibular como en este caso este caso o como en este otro caso ahora vamos a verlo vamos a ver este caso es anacutinia y la se llama ella que es un caso sumamente simple le faltaban piezas de un lado del otro hicimos el encerado diagnóstico para hacer el provisorio a veces lo mandamos a hacer y a veces lo hacemos con acrílico en el consultorio cuando no vamos a tener tiempo si no lo volvemos loco a fernando por cosas chicas entonces acá lo que vemos es la tomografía como planificamos y acá vemos los implantes instalados una vez que esta es la ortopantomografía posterior acá revisamos uno a uno como ven acá está bicorticalizado acá lo ven también bicorticalizado acá lo mismo tocamos la cortical vestibular y nasal acá igual la que nos metemos un poquito dentro del seno y esto este es el este videíto es para ver cuánto tiempo nos lleva a colocar los implantes los tres implantes lo pusimos en dos minutos 15 minutos dos minutos 10 lo estuvimos controlando para que vean lo fácil que ahora a ver yo lo hago así lo hago obviamente así lo cerrado todo y lo puedo hacer con guía o sin guía pero porque ya estoy muy habituado a lo que es la parte tridimensional se ir hacia donde está la el hueso cortical se siente esto después de un poco de un tiempo de haber de hacerlo se dan cuenta cuando ustedes tocan el cortical es mucho más a tacto que otra cosa por otro lado estos sistemas son mucho más económicos ergonómicamente necesitan nada más que una fresa lanza y después va el implante y necesitan un porta implante y una cricket nada más que eso no necesitan una super caja para utilizar este sistema bien después si este sistema lo quieren usar en la zona anterior ya es un poquito más complejo acá capaz que todavía usaría el sistema bifásico acá lo pudimos usar lo que se hace es tiene una la posibilidad de enroscarle un tornillo y rellenarlo con resino se hace directamente con un perno de fibra de carbono como ya mostrar otro caso pero en este caso que pusimos el provisorio seguramente después voy a tener que hacer una tunelización y aumentar con el tejido conectivo que va a pasar con eso en el futuro se va a reabsorber o sea que si la paciente me lo pide se lo voy a hacer y si no como diría como diría silvano tramonte vamos a dejarnos de estupideces de cosas tan superfluas como que no hacen que no aunque como yo digo siempre a ver si usted se considera del 1 al 10 en en belleza se considera 8 y yo le hago el tejido conectivo y capaz que va a ser 8.2 pero no la voy a llevar a un 10 entonces en vida real llevando a la gente a vida real muchas veces hacemos algunas cosas innecesarias diferentes este es este caso por ejemplo este es un caso que lo terminamos con grafeno es pusimos todos los implante en bola obvia esto es en el final cuando recién terminamos hicimos la radiografía nos fijamos que tuviera todo correcto estos dos los tuvimos que cambiar y hacerlos más cortos pero ya eso eso ya es otro tema para hablar en otro momento y los volvimos a instalar y después lo que se hace son pernos de fibra de carbono ven que acá se ve la el carbono interno bien para poder lograr esto tienen que ponerle un adhesivo al metal que yo uso el link de de bocler obviamente al perno de fibra le ponen silano y después nada lo cementan y lo talla cuál es la ventaja que tiene esto frente acá les voy a mostrar el acá es cuando estamos probando la férula que no sabe saber nos había mandado fernando estamos haciendo las primeras pruebas y la ventaja que tiene esto que cuando ustedes utilizan determinado tipo de materiales que no tienen opacador abajo o sea que no tiene metal que no van a poner nada de eso que el perno sea blanco ayuda muchísimo para la traslucidez y la belleza de la de lo que están haciendo y como ese caso hicimos más este es otro caso que tuvimos que saltear nos una sonita por acá porque veíamos algo raro y como estos implantes que teníamos eran muy cortos hoy ya hay de 19 o se hubiéramos pasado a través de eso pero hicimos esos implantes la misma lo mismo se puso el perno de fibra fernando nos nos fabricó la el pm a nos lo mandó y lo cementamos a ver cirugía cero no ni se enteró cementado al otro día es muy difícil que ustedes puedan dar esa calidad de prestación de servicio si no utilizan este sistema de estos estos sistemas implantes no les estoy diciendo isis estoy diciendo el sistema monofásico parecido a esto porque hay varios y cada vez va a haber más y por qué va a haber más porque antes no querían fabricar monoblocks porque no vendían abatmen no vendían análogos no vendían cofias no vendían nada pero como el protocolo ahora son implantes finos y va uno por pieza la fábrica de implantes no les molesta y en la parte de restauración como nosotros podemos elegir qué tipo de restauración hacer y es una restauración sumamente fácil donde la pasivación de la se lavar el propio cemento todo se facilita ok nos beneficiamos nosotros los pacientes todo el mundo se se beneficia de este sistema bien acá lo que les muestro es una esto lo tengo publicado en implantólogos sin frontera no sé si lo tengo ahí marcos contigo si no después lo publico el caso y pueden revisar uno a uno los implantes para ver dónde está el implante con con la cortical si están dentro o no del hueso aunque bien ahí es otra visión del mismo caso y acá pasamos ya a otro caso más complejo y acá es un detalle no más pero creo que les va a venir bien es una paciente periodontal como pueden ver no tiene prácticamente un hueso ya a esta altura de la vida ya no me pongo a hacer el rescate como hice con con eduardo con el que les mostré hoy estas piezas directamente se eliminan o se deja parte de la pieza para que me ayude a la estética entonces lo que hice fue el protocolo que utilizamos nosotros en pacientes periodontales la hicimos la planificación de cómo iba a ser primero maxilar superior y el inferior todavía no se lo hicimos todo todo lo que tenemos que hacer de protocolo y cuando ya llegamos a una férula superior en estructura y un y una y una limpieza inferior coherente y una ferulización inferior coherente empezamos a hacer la rehabilitación en este caso le vamos a la rehabilitación superior en este caso utilizamos un solo implante acá y un implante de los otros de los tiranio fix atrás que es un hay un espacio mayor para no usar dos finitos y en el sector anterior yo dejé estas piezas porque la realidad es que la quería usar las dejé un tiempo y con el provisorio de estructura la paciente trabaja en el campo y bueno tenía sus labores y no podía volver así que mientras lo tuvo pudimos ver a ver cómo se van a comportar estas estas tres estas tres piezas pero bueno no 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 fue posible mantenerlas así que en su momento lo que hicimos fue lo siguiente luego que pasamos la etapa primaria esta que hicimos la parte periodontal ya estábamos trabajando en la parte superior donde ya habíamos colocado un implante y pusimos tres implantes más de bola donde ya nos sirve para obliterar el alveolo de la extracción no ven acá pusimos los pernos y le pedimos a fernando que nos haga un resin printer para hacer la prueba de estética ok y si ella nos pregunta nos pedía mucho no ya vino por estética obviamente entonces nos vino este resin printer lo que hicimos fue acomodar los los bordes de acuerdo a donde estaban los los abatmen y una vez que lo tuvimos se lo devolvimos y él lo transformó en él en él me acuerdo esto si era un creo que café no me acuerdo si es un premio de grafeno bueno no pero lo interesante de esto es obviamente acá ven la cantidad de hueso que hay alrededor de cada uno de estos implantes a cuellos largos de 3 milímetros o sea no voy a tener bacterias pero la lo que no está bueno es que este implante en ese momento no tenía un perno blanco o sea fuera de los monobloc comunes y se veía algo grisáceo si bien ella no lo muestra para otros para otros casos puede llegar a ser importante bien igual hoy ya hay segmentos que tienen que tienen opacadores también se hace más fácil y ahí